Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video sobre un blindado creado en nuestro país en los años 80. Estamos hablando del APC DMS-1 Alacrán. Espero que les guste. El DMS-1 Alacrán fue un desarrollo de la década de los 80, que comenzó como un proyecto privado de Industrias Cardoen, basándose en la experiencia adquirida en la modernización de los blindados M3A1 del ejército de Chile durante los años 70. El objetivo era desarrollar un moderno vehículo multipropósito que pudiera ser puesto a la venta a países en vía de desarrollo. Este proyecto consistía en un vehículo de transporte personal en su versión básica, del tipo semi-orugas con un interior espacioso que permitía el transporte de hasta 10 infantes. La propulsión era proporcionada por un motor Detroit Diesel 6V53T V6 de 275 HP a 2.800 revoluciones por minuto. El mismo utilizado en el APC estadounidense M113A3. Este motor estaba acoplado a una transmisión automática Allison MT653 de 5 marchas hacia adelante y una hacia atrás. También se ofreció con un motor Diesel Cummins V555 de 230 HP a 3.000 revoluciones por minuto. en cuanto a su capacidad de transporte de combustible interno era de 350 litros lo que le confería una autonomía de 900 kilómetros y una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora en carretera el tren de rodaje del alacrán era único en su tipo poseía un par de ruedas con suspensión hidráulica de resorte helicoidal en la parte delantera y un conjunto completo de orugas del semi oruga m3 a 1 en la parte trasera el alacrán tenía una dimensión de 6.37 metros de largo 2.36 metros de ancho y 2.3 metros de alto y un peso en orden de combate de 10.5 toneladas además ejercía una presión en el suelo de 0.71 kilogramos por centímetro cuadrado podía ser frente a una pendiente de 60% una pendiente lateral de 40% y badear un obstáculo de agua de 1.6 metros de profundidad su blindaje era de acero de alta dureza capaz de resistir hasta disparo de proyectiles perforantes de 7.62 milímetros y esquirlas además también podía soportar proyectiles de 12.7 milímetros en la parte frontal en cuanto a su armamento varía mucho entre una variante y otra pudiendo llevar una ametralladora browning m2 hb de 12.7 milímetros como armamento estándar también se le podía montar otras armas en la cúpula del comandante tales como ametralladora de 7.62 milímetros y lanza granada de 40 milímetros otras versiones del vehículo eran de mando antiaérea antilindaje porta mortero ambulancia e incluso hubo una con un lanzacahetes lau 97 de 70 milímetros es así amigos como nace el bms 1 alacrán que prometía una movilidad superior a otros vehículos a cadena sin embargo el ejército de chile consideró que poseía una modesta movilidad en comparación con otros vehículos contemporáneos tanto a ruedas como a cadenas por lo que la oferta fue rechazada del mismo modo el alacrán no tuvo éxito en el mercado de exportación tanto por su problema de movilidad como por su alto costo en comparación con otras opciones que habían en el mercado para 1992 el proyecto del bms 1 alacrán estaba en el limbo poniendo su lápida definitiva la venta de bombas de racimo en conjunto con una venta ilegal de circonio a irak por parte de industrias cardoen sin embargo como dato anecdótico podemos mencionar que se vio un vehículo muy similar al alacrán en 1996 en un desfile en irán lo que parece no ser sólo una coincidencia dado los negocios que tenía cardoen en medio oriente si bien es cierto amigos este proyecto no prosperó igualmente es una de las tantas muestras de la inventiva nacional de los difíciles años 70 y 80 donde hubo varios proyectos como este por lo que si te gustó este vídeo te invito a hacérmelo saber en los comentarios para poder realizar más investigaciones y trabajos como ésta bueno amigos hasta acá con este vídeo sobre el bms 1 alacrán espero que les haya gustado este trabajo no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad también les recuerdo que tenemos un instagram el que vamos actualizando día tras día esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera